La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos Ídolos de la afición La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos Ídolos de la afición El santo, el cavernario, el rudemo y el budó El santo, el cavernario, el rudemo y el budó Y la gente comenzaba a gritar Se sentía enardecida sin cesar Métele la Wilson, métele la Nelson La quebradora y el tirabuzón Quítate el candado, pícale los ojos Jálale los pelos, sácalo del ring Métele la Wilson, métele la Nelson La quebradora y el tirabuzón Quítate el candado, pícale los ojos Jálale los pelos, sácalo del ring Saludos compadre Ángel Azul La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos Ídolos de la afición La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos Ídolos de la afición El santo, el cavernario Los rudemos y el pultor El santo, el cavernario Los rudemos y el pultor Y la gente comenzaba a gritar Se sentía enardecida sin cesar Métele la Wilson, métele la Nelson La quebradora y el tirabuzón Quítate el candado, pícale los ojos Jálale los pelos, sácalo del ring Métele la Wilson, métele la Nelson La quebradora y el tirabuzón Quítate el candado, pícale los ojos Jálale los pelos, sácalo del ring Música Música CC por Antarctica Films Argentina